Esta canción es dedicada a todos los que te da el mundo Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo Esta canción es dedicada a todos los que te da el mundo Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo Yo soy un oso skater, soy un skater skate Tú eres capaz, skater, deja volar tu pelo Yo soy un oso skater, soy un skater skate Y tú eres capaz, skater, deja volar tu pelo Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo Oso skater voladores listos para la pista ¡Vamos! Osos, skater, voladores, listos para la pista Pista, 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 pista Osos, skater, voladores, listos para la pista Pista, 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 pista Lala te amo 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 Esta canción es dedicada a todos los que te dan mundo Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo, te amo, te amo, la 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 Yo te amo, la la la